Yo creo que el rector no es un cargo administrativo, sino que ante todo debe ser un compañero de los estudiantes y en el mejor de los casos un maestro. Por eso que aunque soy rector me dije, me quiero dar el derecho de dar algunas clases, pero clases que sean adhonoren de parte de ustedes y mía, porque no están en ningún curso. En el caso presente, pues yo funcionaré hoy como filósofo de lo que soy, pero de la economía puede decir que va a ser una intersección distinta. Va a ser una filosofía de la economía política y muy referida al pensamiento de Marx, pero planteado de una manera que ustedes ya verán bastante diferente a lo habitual. Por eso que debe ser una cátedra crítica. Empecé, decía el profesor, el coordinador del plantel que esto es un libro. Sí, efectivamente en este mes va a salir en siglo XXI el libro al que yo me voy a referir y ojalá que ustedes por ahí lo adquieran, va a ser barato. Y entonces me podrán anticipar, yo iré explicando el libro. En realidad el libro lo he construido también para un curso que ya di en la UNAM el año pasado, pero que ha madurado más y por eso de alguna manera lo repito. El que por ahí tiene un vídeo de cuatro primeras clases, se van a aparecer a estas clases esos vídeos. Pero en el cuarto clase se interrumpió. Estos van a ser 16 vídeos bien hechitos y el curso va a estar editado de tal manera que después pueda ser considerado, estudiado en el futuro. Empezamos entonces con la primera idea. En el pensamiento tradicional del marxismo, del leninismo, del siglo XX. Voy a ser bastante implacable en mi crítica. Estamos en el siglo XXI y esto ya es siglo XXI. Abierto la crítica de todos ustedes. No tengo la verdad, solo la pretensión de verdad, que se prueba al explicarla y al debatirla y al cambiar parte de mi exposición que puede ser falseada. Así que no tengo la verdad, sino pretensión de verdad a discutir. El marxismo tradicional del siglo fin del XIX y el XX se pensaba que la economía, vamos a hacer esto un curso de filosofía de la economía, era el ámbito y se llamaba instancia infraestructural. Y sobre ello se construía la política y la ideología. De tal manera que dominando la economía, ustedes tenían ya la clave para todas las ciencias sociales y todo lo demás era superestructural. Esta visión no es la que tuvo Marx. Pensar que la economía es la última instancia y se hablaba a distancias, es explicar todo desde la economía. Y la más perjudicada era la política, porque entonces las categorías económicas eran las que se explicaban y se aplicaba a la política y a la ideología que era el mundo cultural. De tal manera que esto quedaba como secundario. Ernesto Lacro escribió tres libros para mostrar que esto produjo una devaluación de la política. Se creía que lo económico tenía leyes necesarias e iba a producir la superación del capitalismo. Y la acción política en el fondo es no fundamental, porque las leyes necesarias de la economía van a producir la revolución, el cambio y el pasaje a la mejor sociedad. Puede decir que esto no era importante. Pero eso no era el pensamiento de Marx. Marx no escribió una página sobre la infraestructura, como infraestructura. Escribió tres líneas en el prólogo del True Critique, un libro de 1959, donde dice que hay una infraestructura. Pero para mí, como es el prólogo, es más bien parte del diálogo con Engels y no su propio pensamiento. Marx no escribió una página desde el año 67 hasta su muerte sobre esta cuestión. Quiere decir que no era fundamental para él. Él, lo grunde y dice, en cambio muestra bien cómo es el tema. Dice, cualquier determinación es una determinación determinada, determinante. Cualquier elemento, por ejemplo, economía, sí determina la política, pero si hacemos una vuelta, en espiral, hay una economía dos o prima y hay una política prima. En este caso, esta economía está determinada por la política y esta economía determina a la política futura. Puede decir, si yo tomo la economía aquí, está determinada por la política y es determinante de la política. Marx nunca pensó supra infra, pensó un círculo, más un espiral. Todas las determinaciones son determinadas determinadas determinantes. Esto está en la primera página de los rúndrices. De paso, en siglo XXI, ustedes pueden ver mis tres tomos. Yo he hecho un comentario, línea por línea, mes por mes, de 1857 hasta la muerte de Marx, de la producción de los cuatro reacciones del capital. Entonces, cuando hablo de Marx, hablo de Marx leído, microcopia. No hablo de lo que dicen otros, sino lo que dice Marx, que de paso he leído también en el archivo de Sloterdijk, en Amsterdam, donde están los manuscritos de Marx, en 40%, todavía no hay pintados ni en alemán. Y he tenido el gusto de leer los inéditos de Marx antes de ser publicado. Entonces, cuando digo Marx es porque es un texto que he leído y que puedo dar cuenta de Marx nunca escribió desde los fundis a su muerte. Una página diciendo, la infraestructura es tal y la superestructura es tal, tal y tal. No, eso fue un desarrollo muy posterior de la ideología stalinista del socialismo real, que va a ser objeto de mi crítica. Junto al capitalismo, que es principal porque es lo que sufrimos hoy. Y entonces se va a bosquejar la alternativa más allá del capitalismo en la segunda parte de este curso, allá por la décima sesión. En vez de instancias, voy a hablar de campo. No la instancia política, la instancia ideológica, la instancia. Hay un texto donde Engels, en el prólogo sobre el origen de la familia, dice, la última instancia del este instante, en la interpretación materialista de la historia, es la vida y la vida inmediata. La vida, no la economía. Van a ver ustedes lo que significa esto. La vida. La vida es la última instancia, del cual la economía es un efecto, del cual la política y la ideología son efectos. Y dice Engels, la última instancia. Entonces, voy a funcionar sin última instancia. La economía no es la última instancia, y tampoco la política, y tampoco la cultura, sino que todas son determinaciones determinantes determinadas. Pero, en vez de instancias, voy a hablar de campos. ¿Por qué? Porque se dice el campo económico, el campo político, el campo cultural. Se usa esa palabra, campo. Bourdieu, Pierre Bourdieu lo trabaja también. ¿Qué significa campo? Tendría que hacer un semestre entero para explicarlo. Pero lo voy a explicar en 15 segundos. Por lo tanto, no puedo hacerlo exhaustivamente. Cuando hablo de campo, quiere decir que corto la realidad en un cierto nivel. Digo, el campo económico, entonces pienso dinero, banjo, fábricas. Digo, el campo económico, político, entonces pienso legislatura, ley, presidente. El campo deportivo también, no el material, sino el hecho social del deporte. Ah, entonces pienso en un futbolista y esto. El campo, hay distintos campos. Campos mucho más ricos que instancias y además no hay tres ridículas instancias. Hay muchos campos. Y entonces eso nos permite un análisis mucho más profundo. Lo que más hizo, y ya volveré sobre eso porque va a ser todo el curso, es desarrollar las categorías científicas del campo económico. Y escribió cientos de artículos sobre la política, pero no escribió un tomo, el Estado. No desarrolló una teoría del Estado. Y en cambio sí hizo una teoría de la economía. Pero porque la política no era importante, no, porque le dedicó cientos de artículos. Pero no fue su dedicación. Y esa fue su limitación. Y eso fue una limitación del marxismo posterior que creyó que la política no era importante. Y todo era económico. Pero en el fondo, piensen. La Revolución Inglesa de 1888 fue una revolución política. La burguesía tomó el poder siendo una minoría. Y desde la política instaló el sistema económico en Inglaterra. La revolución política determinó la economía al revés de lo que se piensa a veces. Claro, eran burgueses, tenían una mentalidad, pero eran minorías con respecto al mundo todavía medieval. Entonces, en América Latina necesitamos tanto la política como la economía. Yo escribí un librito pequeño, 20 tesis de política, siglo XXI. Este curso es el panda, diría un francés. Es otra limitación en referencias a 20 tesis. Porque me dijeron, profesor, usted ha escribido la política y la economía. Bueno, pues ahora bien, el campo político es un campo. Y el campo económico es otro campo. Permítanme, lo voy a representar de esta manera. Si esto es el campo económico y esto el campo político, el campo económico determina ciertamente al político. La economía burguesa determina a una política burguesa. Y la política ciertamente determina a la economía. Un Estado burgués determina la economía de ese Estado. Pero una es de una determinación económica y la otra es política. Una es material y la otra es formal. Ya se los voy a explicar. Hay muchas determinaciones. Porque si esto lo cruzo por el campo cultural, no meramente ideológico, puede haber, a ver, lo voy a publicar más, a ver si sale, pero está más difícil, pero sí se puede. No. Esto es una tarea de bellas artes, no mía. El pintor tenemos que llamarlo. Ven ustedes ahora. Esto es el campo cultural. El campo cultural puede determinar el campo económico y el campo político. ¿Cómo? Una teoría, teoría, campo cultural, puede determinar la economía. Adam Smith. Y puede también determinar la política. Hobbes, una teoría política. Y a su vez, por supuesto, el señor Adam Smith está determinado por la economía. Porque fue un empleado de la aduana en Inglaterra burgués. La economía determinaba al pensador Adam Smith. Y a su vez, claro, estaba como empleado de la aduana, determinado Adam Smith por la política, porque era un empleado del Estado de Inglés. Esto sería, en vez de la instancia ideológica, el campo cultural. En vez de la instancia económica, el campo económico. Y en cambio, de la instancia política, el campo político. Cada uno determina al otro. Y hay muchos campos. Y hay muchos tipos de determinaciones. riquísima posibilidad de empezar a estudiar las relaciones. Pero un campo no es lo mismo que un sistema. Un campo es una totalidad. Existencial, real, hasta tiene una lengua. La lengua económica, la lengua política, la lengua de la ciencia económica. Tiene una lengua, tiene un fuego de lenguaje, diría Wittgenstein, cada campo. Pero no es lo mismo campo que sistema. Cuidado. El campo es más que un sistema. El campo económico puede tener un sistema capitalista. O el campo político puede tener un sistema liberal. No es lo mismo liberalismo que político. Porque la monarquía de la Edad Media no era liberal, pero estaba en el campo político. Entonces, en un campo puede haber muchos sistemas. En el campo económico puede haber un sistema capitalista, puede haber un sistema socialista, puede haber un sistema de autoproducción en Oaxaca. Muchos sistemas. Entonces, una cosa es el campo. Entonces, una cosa es el campo, otra es el sistema. Wittgenstein, Niklas Luhmann, pero complicado. De hoy, algunos autores, para los estudiantes que empiezan, dirán quiénes son esos, para los maestros, ya saben de qué estoy hablando, para que sepan que no son improvisaciones, sino síntesis de pensamiento 2013. 2013. Porque en el 2000 no podía escribir ni exponer esa cual. De lo que se trata es de describir el campo económico. Pero estoy citando un texto de Marx de 1861. Un manuscrito que Marx escribió en 1861, 1863 en Londres, dos años, 26 cuadernos, 6 tomazos, no traducidos al castellano todavía. Vamos a ver si hablamos con el Fondo de Cultura Económica, para traducirlo al castellano por primera vez, 2300 páginas. No es un manuscrito del 44 de 80 páginas. Estos son 6 tomos. Y yo he hecho el comentario línea por línea. Y entonces él dice, Marx, escuchen, de lo que se trata es hacer la crítica, pensamiento crítico. ¿Qué es lo crítico? Esta universidad debería tener todas sus carreras en un pensamiento crítico. Y no lo tiene. Ojalá que lo tenga. Para eso está esta cátedra. Para que aún menos y tuya lo que es. Dice, es la crítica de todo el sistema. Todo el sistema. Y usa la palabra sistema en alemán, ¿eh? No, no es mío. De las categorías de la economía política burguesa. Mire de lo que se trata. Lo que hizo Marx en el capital fue el comienzo. La primera parte de tres, de cuatro, de seis. Una, 72 avances de su proyecto. El tomo uno del capital. El único público Marx. Es la primera de tres partes de un gran tratado. Un cuatro que debería cumplir en seis. Multiplique y sale el número 72. Eso es lo que publicó Marx. El comienzo de los sistemas. Y si fallo en la interpretación, no entiendo nada de lo que hizo. Pero, ¿qué es lo que hizo? La crítica de todo el sistema de las categorías. ¿Qué significa categoría? Miren, no es lo mismo una pura intuición. Pienso algo. Una intuición. Que un concepto. Que una idea. Que una categoría. La categoría es la intención que llega al concepto. A la idea. Y que se construye. Van a ver cómo Marx va construyendo las categorías. Entonces, lo que hizo él. Fue una descripción. Crítica. De categorías. Yo voy a seguir a Marx. Pero eso no murió en el 83. Después de Marx. Han pasado 130 años. Y han pasado muchas cosas. Tengo que seguir el discurso sin él. A partir de lo bosquejado por él. Y a su vez hablaremos de los criterios del sistema futuro. Alternativo al capitalismo. Más allá del capitalismo. Que no se puede formular. Que nadie lo tiene. Puede decir. Yo critico al capitalismo. Y alguien me dice. ¿Y cuál es su alternativa? Y yo le digo. No la tengo. De lo que se trata. Son de categorías. Y por eso yo voy disponiendo. De una manera sistemática. Pero a diferencia de Marx. Histórica. Esas categorías. Y va a haber que poner la lupa. En cada categoría. Miren. El profesor Haupt. No en cualquier lado del mundo. Dirijo un diccionario de ocho tomos de Marxismo. Me dijo. Enrique. ¿Quieres colaborar? Bueno. Pero ya hemos distribuido todos los vocabularios. Todas las. De los ocho tomos. Y ya vamos por el tomo segundo. Elige algún artículo que no se haya escrito. Entonces yo le digo. Mira. Como. El más importante concepto. En el pensamiento de Marx. Es el de. Categoría. Me gustaría saber. Si alguien lo ha tomado. Ocho tomos. Con 600 conceptos marxistas. De todo el mundo. Y en alemán. Nadie había tomado el caso. El. El. Artículo. Categorías. Entonces le dije. Bueno. Lo escribo. Lo escribí. Se lo envié. A ver. Pero yo me pregunté. Los ocho tomos de marxismo. Y nadie tomó la categoría. De categoría. Rar. Dice. Pero. Si quiere escribir otro. Bueno. Mira. La segunda categoría. De importancia. Es todo Marx. Es trabajo vivo. No fuerza de trabajo. Ni nada de eso. Trabajo vivo. Le bendigue. A ver. Vamos a mirar. Nadie lo había tomado. Digo. Qué diccionario marxista. Eso es el marxismo leenino. Que no ha leído. Lárgamente a Marx. Yo hice 20 semestres sobre Marx. 20. Del 80 al 90. En la UNAM. Con un grupo estudiante. Así que. Los dos. Más importantes. Conceptos de Marx. No estaban considerados. En el. Enorme. Diccionario. Y ocho tomos. Para que ustedes vean. Las cosas. Bueno. Vamos a hacer. Una descripción. De. Las categorías. Va a ser un curso de iniciación. El que no sepa nada de Marx. Mejor. Porque el que sabe mucho. Va a tener que rehacer cosas. Y más bien. Se va a enfrentar. A lo que yo digo. Y va a estar muy bueno. El diálogo. Pero el que no sabe. Lo va a entender. Más fácilmente. Y lo va a captar. Sin tener que destruir. Preconceptos. Quizás. Que hay que falsear. Marx dice. De lo que se trata. Es hacer. La crítica. De todo el sistema. Las categorías. De la economía. Política. Burguesa. Eso. Vamos a hacer. Y entonces. Después se va a poder ver. Las categorías. De la filosofía. De la política. Que Marx no hizo. Marx no escribió. Un tratado de la política. Las 20 tesis. Que yo escribí. Tiene la siguiente hipótesis. Qué política. Hubiera desarrollado. Desde el método. Con el que escribió. La crítica. De todas las categorías. De la economía. Política. Burguesa. Pero en política. Debería ser. La crítica. Todo el sistema. Las categorías. De la filosofía. Política. Burguesa. Y cuál es el primero grande. Hobbes. Hay que empezar por Hobbes. Y no aceptar de Hobbes. Nada. Ni. Y menos el comienzo. En un estado de naturaleza. Hay un sujeto. Eso. Eso es moderno. Eso es soplicista. Eso es una metafísica. La dominación. Pero de Hobbes. Salió. Adán Schmitt. Que tomó las mismas hipótesis. Y escribió. El origen de la riqueza. De las naciones. 1776. Y dice. Hay un sujeto. Que trabaja. Miren cómo es. Eso. En la facultad de economía. Todos lo estudian. Y es una verdad. Desde el señor. Fritman. Hasta el presidente. Del banco. De México. Nacional. Y toda la economía liberal. Todos aceptan. Que. Hay un sujeto. Trabajador. Que produce un producto. Un zapato. Este ejemplo. No es cualquiera. Es el de Aristóteles. Que toma Marx. Y también toma Adán Schmitt. Y otro sujeto de trabajo. Pero entonces. Este es sujeto de trabajo uno. Y este es el trabajo dos. Y este es el producto uno. Y que produce otro producto. Producto dos. Después que hay dos. Ellos tienen una inclinación al intercambio. Dice Adán Schmitt. Y entonces intercambian el uno por el dos. Y el dos por el uno. Y para hacer eso. Hay que ver un contrato. No había ningún contrato. Y del contrato. Pues ya se deduce. La socialidad. La sociedad. Política. Para Hobbes. O la sociedad. Política. Económica. Para Adán Schmitt. Es decir. Primero hay individuos. Cada uno produce algo. Luego lo intercambian. Para hacerlo es necesario un contrato. Y el contrato establece. Que somos una sociedad. Ustedes dirán. Qué lógico. Qué interesante. Qué bueno. Y eso todo. En un estado. En un estado. De naturaleza. Y claro. El estado naturaleza. ¿Qué será? Decía Locke. Sí. América. Nuestros indígenas. Eran en estado naturaleza. Como los encontró. Colón. Dice Bartolomé. Las casas. Los encontró. Desnudos. Allá por. Alguna isla. Primera del Caribe. Y dice. Bartolomé. De las casas. Como a seis días. De Adán y Eva. Y entonces. Eso es la naturaleza. Le Bonsovache. De Rousseau. Es el hombre amerija. Puede decir. Que hay. Individuos. Sin estructuras. Sin contrato. En esta naturaleza. Es decir. Como animales. Y empieza la sociedad. Y si yo le dijera que. Además de ser. Una pura construcción ideológica. Es una idiotez. Que nadie puede. Tomar como empírica. Ni como científica. Ni como nada. Y se enseña. En todas las facultades. Desde Harvard. A Yale. Berlín. Y hasta en Moscú. Y hasta en Pekín. Por ahí. No podemos aceptar. De Adán y Schmitt. Ni el primer paso. Señor. Adán y Schmitt. Nunca hubo. Un sujeto. Solitario. Produciendo. ¿Cómo le llama eso? Mark. Robinsonadas. Mark. Tenía buenas expresiones. Robinson Crusoe. Pero no. Robinson Crusoe. Era un hombre social. Con cultura. Con estructuras sociales. Con lengua. Y con todo. Perdido. No nació así. Si hubiese nacido así. Sería como Rómulo y Rémulo. Que estaban mamando de la loba. Pero no hubiesen pasado las cuatro patas de toda su vida. Ni hubieran hablado. Ni hubieran sido humanos. Porque hubieran quedado al nivel animal. Robinson. No nació solo. Se perdió. Entonces. Aún. Hablar de Robinsonadas. Es concederle demasiado. Debería decirse. Rómulo. Rómulo a Nadas. O decir. Un ser humano. Solo. Entonces. ¿Qué pasa? Eso ya está fetichizado. El estado de naturaleza no existe. Nunca hubo. El ser humano es histórico desde siempre. No estado natural. No existe. Nunca hubo un hombre solo. Siempre hubo comunidad. Y el contrato no es después del intercambio. Sino que es un contrato dado en la cultura siempre. El mercado. Le llamamos piangui. Estaban con los aztecas. Es que América es naturaleza. Pues. Se quedaron con algunos indígenas más. Menos desarrollados del Caribe. Si hubiesen llegado en la ciudad. En Tenochita. Acá teníamos el sistema económico. Equivalencial. No. No es equivalencial. De una estructura muy precisa. Que no era entonces. En la naturaleza. Ni para el intercambio de los individuos. Nació. Sí. En la economía azteca. Siempre fue comunitario. Siempre fue cultural. Siempre fue cultural. Siempre una lengua. Y no le puedo admitir esto a lo clásico en la economía política. general. Pues. Es decir. Es una crítica. De todo. El sistema. Y sobre todo. De la primera categoría del sistema. Hay un individuo que trabaja. Falso. Hay una comunidad. Que trabaja. Y además. Eso es lo que Marx va a llamar. Trabajo. Vivo. Antes que fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene valor. El trabajo vivo no tiene valor. Porque es el creador del valor. No el productor. El creador. Yo uso una palabra extraña. Creación de la nada. Y la toma de la metafísica. Se emita. Del pueblo judío. Del cual Marx era un judío. Y habla de creación. De la nada. Para muchos materialistas. Fisicistas. Marxistas. Leninistas. Que Marx hubiera hablado. De creación de la nada. Les parecería un texto bíblico. Y sí. El plus valor. Se crea. Desde la nada. Del capital. Ya lo veremos. Cuando lleguemos a la categoría. De plus valor. Que es el centro del pensamiento. De Marx. Vigente. Cien por cien. Oye. Marx vuelve. Tenemos tres libros. Que comentar estos días. Del fondo cultura económica. Y siglo 21. Y alguno aquí. Pasado mañana. Y son Marx. Marx vuelve. Porque como el capitalismo. Se ha extendido. El único. Que critica al capital. En su corazón. Es Marx. Y por eso. Que una cátedra de crítica. Tiene que empezar. Por aquel. Gran personaje. Que se llama. Carlos Marx. Y yo. No nací. Al contrario. Nací más bien. De un grupo de derecha. Mi padre. Era un médico. Lo tuve que descubrir. Para explicar. La pobreza. En América Latina. Y el aumento. De pobreza. Y entender. Que está pasando. Hoy. En México. Van a ver ustedes. Que todo este curso. Va a explicar. El modo de extracción. De plus valor. Nunca visto. En la historia de México. Ni cuando nos robaron. Todo el oro. Y la plata. En el siglo 16. 17. Era minúsculo. Era nada. Comparación. A lo que nos están robando. Hoy. Con los cambios estructurales. Pero para entender. Lo que significa. Ese robo gigantesco. En pueblo. Hay que tener. Categorías. De interpretación. Y esas. Se las quiero dar. Las. Sustanciales. Lo cual. No. Evita. El autor. Mismo. Pero. Les va a permitir. Entender. Algunos temas. Empecemos. Entonces. Esa descripción. De las categorías. Pero. Marx. Marx. Y esto. Parecería. Contradecir. Al materialismo. Histórico. En el. Capital. No hace. Una descripción. Histórica. De la economía. Sino. Lógica. Él habla. Que la historia. Es fundamental. Pero la historia. Es fundamental. Para determinar. El sistema. Capitalista. Y. Sistema. En el sentido. Que he dicho. Que no es un campo. Sino un sistema. Y el sistema. Capitalista. Lo toma. Y lo ve. En su lógica. Interna. En el libro. Uno. Dos. Tres. Del capital. Ahora tenemos. El tomo dos. Publicado hace ocho años. Yo he hecho el comentario. Y el tomo tres. De Marx. No el de Engels. Es. Pero ese. Es un. Son manuscritos. Del año. Sesenta y tres. Sesenta y cinco. Que Marx escribió. Los tres tomos. Del capital. De su mano. Y Engels. Recibió esos manuscritos. Y le metió mano. Con los otros manuscritos. Y el tomo dos. Y tres. Del capital. Lo publicó Engels. Que lástima. Porque tendrían que haber. Publicado los manuscritos. De Marx. Y se hemos ganado un siglo. De marxismo. Pero bueno. Ya. Ya no lo podemos recuperar. En la Unión Soviética. Había miedo. De publicar. Todo Marx. Porque si Marx. Se publicaba todo. El marxismo. El leninismo. Se venía abajo. Que una ideología. Productivista. De dominación. En el socialismo. Real. Real. El que hubo. Y en lo que nos toca. Es ir más allá. Hoy. Entonces. Hay que estudiar bien. En cierta manera. Voy a hacer una crítica. Marxista. Del socialismo real. Se dan cuenta. Interesante. Agarrar los tomos. Que se enseñaban. En la Unión Soviética. Ay, ay, ay. Y también en Cuba. Ay, ay, ay. Y también en Nicaragua. Los encontraba yo. En la facultad. Sandinista. Esos tomos. De economía política. Soviético. No eran mal. Era una construcción distinta. Y entonces. Por eso. Se cometieron. Errores fundamentales. Que se vino todo. Abajo. Y hay que superarlo hoy. Entonces. Esto es. Hacer memoria. Y crítica del pasado. Y a ver. Si podemos tener criterios. Para el futuro. De transformación. Quiero empezar. Por un tema. Que no es de Marx. Es de. Enzo Peters. Pero. Por supuesto. Es Marx. Dice. Todo. Sistema. Económico. Puede. Cifrarse. Al fin. En. Un punto. Cuidado. El más evidente. El más fenoménico. Marx. Era un filósofo. Y un economía. Entonces. Cuando lo lee. El filósofo. Solo. Cuando lo lee. El economista. Descubre. Otro Marx. Pero. Para descubrir. A Marx. Hay que ser economista. Y filósofo. Marx. Leyó. Enormemente. A Hegel. Y lo invirtió. Completamente. Pero. ¿Dónde? Ya le voy a decir. Pero. Dominaba. A Hegel. Entonces. Para Hegel. El ser. La esencia. Esencia. Marx. Habla de. Wissen. Esencia. Está oculta. No se ve. La esencia. Las cosas. Está oculta. Y lo que se ve. Lo que aparece. Es el fenómeno. Eso es Hegel. Lo que aparece. Es la apariencia. El reino. Y eso es. Fenómeno. No. Y eso. El que describe. Lo que aparece. Eso es la. Fenomenología. En el sentido. Aún de Husserl. Merlot. Ponty. Lo que aparece. No es. Lo que está oculto detrás. Y que nadie ve. Yo digo. Una clave. Para entender. Los sistemas. Económicos. Es un. Fenómeno. Que aparece. No su esencia oculta. Sino su apariencia. Y es. Lo que podemos llamar. El excedente. El ser humano. Produce más. De lo que necesita. Para vivirlo. Ahí está la. La capacidad. Claro que algunos van a decir. Esa. Esa producción. Excedente. Echa fruto aún. De la dominación. Porque. Los pueblos del paleolítico. Antes del neolítico. Ante las ciudades. Cazadores. Plantadores. Pescadores. Ustedes dirían. Es que. Era gente muy primitiva. Ha. Hay tomos enteros. Escritos sobre el paleolítico. Un indígena del Amazonas. Que no ha tenido contacto. Con la civilización. Trabaja cinco. O seis horas. Para alimentarse. Y después. Crea mitos. Rinde cultos. Juega. Descansa. Son. Son. Son civilizaciones. Con. Plenitud. De vida. Y muy poco trabajo. Menos. Que después. Quiere decir. Que en realidad. Esas. Esas culturas. No tienen mucho excedente. Porque. ¿Dónde van a meter. El. De. Plátanos. Que logran sacar. De los árboles. Pues se les pudre. No lo pueden guardar. Entonces. Los dejan. En la. En el. En el plátano. Y mañana. Agarran otro. Y entonces. No hay. O sea. Que en ese pasado. Hay un ser humano. Que no necesita. Psiquiatras. Ni nada. De eso. Y trabaja. De sol. A sol. A sol. Ni siquiera. A mitad del sol. Ya descansa. Nosotros. Trabajamos. De noche a noche. Gracias a la electricidad. No de sol a sol. Mucho más. Que de sol a sol. Entonces. Eh. Esas culturas. Eran. De. Muy poco trabajo. Prácticamente. No tenían excedente. Pero. Lo que lograban. El cazador. Cazaba. Pero. Para cazar. A un animal. De distribuir funciones. Uno. Tenía que estar. En un lado. Otro. En otro. Uno. Tenía que dar. El grito. Había. Difunciones. Había. Muchos sujetos. Que trabajaban. Diferenciadamente. Y que. Cumplían. Un objetivo. Pero. Luego. Que cazaban. Tenían. Que repartírselo. Pero. Tenían. Que repartírselo. Equitativamente. Si no. Al que no le daban. Nada. No andaban. La casa. En la cultura. Antes del neolítico. Eran. Sistemas. Equivalenciales. Puede decir. Cada uno. Recibía. La parte. De su trabajo. Y esto. Hasta. Adam Smith. Dice. Cada uno es propietario. Del fruto. De su trabajo. Tontera. Este. Adam Smith. Era muy inteligente. Pero. El pobre. Tenía. Las limitaciones. Del capitalismo. Así que. Se volvía. Tonto. Dice. En el estado naturaleza. Cada uno. Tenía. Propiedad. Del bien. Que producía. No señor. No tenía. Propiedad. Era. Incomún. Entonces. ¿Cómo. Usted. Le aplica. La propiedad. Privada. A un hombre. Primitivo. Si. No. 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 Marx hizo un chiste y un cristiano dirá, oh, este Marx metió el problema del pecado original en la economía, es un abuso. Ni uno ni otro. Marx está hablando del pecado original y el pecado original es la acumulación. Se lo explicaré después, porque Marx dijo, la crítica de la teología es la crítica de la política, y yo la agrego, y de la economía. Pero los marxistas no sabían nada de teología, pero Marx sabía muchísima teología porque se preparó para ser asistente de Bruno Bauer, que era un profesor de teología en Bonn, y él iba a ser el asistente. Si no lo hubieran echado a Bruno Bauer de Bonn, Marx, hubiera sido un teólogo, y no hubiéramos perdido a Marx. Sabía mucha teología. Volveré sobre eso, porque eso tiene que ver con Walter Benjamin, que en esta ola auditorio, Michael Levy dijo, el materialismo mesiánico es algo muy particular. Y acá tenemos un colega Márquez, que es un especialista en el tema del mesianismo. Bueno, te lo presento. Ya después le podemos pedir la palabra. Pero me estoy yendo de tema. El excedente de los pueblos equivalenciales era repartido entre sus miembros. Pero desde hace al menos 5.000 años, en realidad, más todavía atrás, 8.000, empezaron a surgir las ciudades. Y las ciudades permiten entonces el surgimiento de la sociedad y clases, por supuesto, porque las funciones de los clanes nómades eran muy pequeñas, la diferenciación. Un niño podía aprender casi todos los oficios de un clan de cazadores, de pescadores, de recolectores. Pero ya en el Neolítico, una ciudad de 5.000 habitantes en la Mesopotamia, pues tenía ya 200, 300 oficios. Los aztecas, dice Sahagún, tenían como 360 oficios. De tal manera que ninguno podía cumplirlos todos con el clan. Ahí había que ser específicos. Al tener especialidad, los guerreros, que eran los antiguos cazadores, que se hicieron guerreros, dominaron y surgieron las clases dominantes y las clases dominadas, los campesinos, etc. Y entonces empezó a haber ahora sí excedentes, porque en vez de trabajar cinco horas y después descansar, crear mitos, cultura, alegría, fiesta, como son estos pueblos que llamamos primitivos, ojalá estuviéramos. Entonces sí empezaron a trabajar más a los campesinos y en vez de cuatro, cinco horas, diez horas, y el excedente empezó a ser manejado por una clase dominante. Estas son las culturas no equivalenciales. Lo común se perdió. Y debo decir, cuidado, lo común, y esto es muy bueno en el libro de Antonio Negri y Commonwealth, el último que ha escrito está mejor que los otros dos, que voy a criticar, pero este está bueno. Lo común no es lo privado ni lo público. Y el socialismo real tuvo una propiedad pública, pero no común. Y el capitalismo tiene una propiedad privada, que privatiza lo común y supedita lo público. Hay muchos tipos de propiedad, pero de lo común no hay propiedad, porque realmente es una apropiación común. En el neolítico, hace al menos 5.000 años, comenzaron los sistemas no equivalenciales, donde grupos de la sociedad minoritarios gestionan el excedente y dominan a la sociedad por el uso del excedente. Le podemos metafóricamente decir rico. Si vamos al código de Hammurabi, 3.700 años hace, en Babilonia, junto a Bagdad, Hammurabi dice, hecho justicia, con el que tiene una vaca, con respecto al que tiene 10 vacas. Eso es rico y pobre, tenía que decirlo de alguna manera. Entonces, aparece esa injusticia. Para decir, entonces, mi hipótesis de este curso. De los últimos 5.000 años, el uso del excedente es por parte de una minería dominadora. 5.000 años. Y solamente en los 500 últimos años, ese manejo del excedente lo hace un nuevo sistema económico distinto a los anteriores en la historia. Que casi todos fueron tributarios. Y eso es el capitalismo. El capitalismo es un nuevo sistema, el más perfeccionado, de manejo del excedente. Como los anteriores, pero mucho más desarrollados, apunto que el fundamento del excedente es invisible. Nadie lo ve. Ni el capitalista, ni el obrero explotado, ni el pobre, ni el rico, se dan cuenta dónde está el fundamento de esta injusticia. En la Edad Media, el feudo, tenía un señor feudal, Castillo, y el campesino tenía que agarrar el trigo en Francia, que producía, o las patatas. Las patatas no, no había en la Edad Media, estaba todavía en Perú, pero en fin, lo que ellos tuvieran. Y lo tapotaba en su carro y se lo vertía en depósitos del castillo. Todo el mundo veía el tributo. Se veía cómo el pobre estaba colaborando a la riqueza del rico. Claro, ¿cómo justificaba eso? Ah, bueno, porque un mito Dios lo quería, o era el pago del diezmo. Había que justificar eso evidente. Porque el capitalismo, ni el capitalista, ni el obrero, sabe por qué uno es rico y otro es pobre. Y al no saberlo, ¿cómo voy a luchar? Esto es lo que hace Marx. La única contribución de Marx es mostrar el excedente del sistema capitalista y mostrárselo sobre todo al obrero. Y decirle, mira, por un pase de mano, ni tú te enteras cómo hace rico al rico. Y dice, ah, yo soy pobre porque mi padre no fue a la escuela y yo tampoco. Entonces, como yo soy un burro, yo soy pobre. Se me está por venir el cuento ético de Job. Que Antonio Negri termina el libro Imperio con la reflexión sobre este personaje, Job. Al comienzo del relato, hay un Dios bueno. Y Job es rico, tiene hijos, está bien. Al comienzo del relato. Entonces, el demonio le dice a Dios, déjamelo en mis manos y vamos a ver si es tan justo. Y Dios se lo entrega. Entonces aparece otro Dios, pero es malo. Y entonces el pobre Job pierde la riqueza y es leproso y pierde sus hijos y está en la miseria. Y entonces ese Dios, hermano, le dice, ves, Job, estás mal porque tú cometiste un pecado que estás culpando. Ahora lo estás sufriendo. Y Job dice, yo no cometí ningún pecado. Yo estoy mal, pero no cometí. Que sí cometiste, que no cometí. Y pasa todo el libro en que este lo quiere convencer. Y Job no acepta. Él dice, estoy, permítanme, jodido, pero yo no cumplí ningún acto injusto. Y ya no puede. Entonces termina Job y aparece el Dios bueno del comienzo. Al final le dice, Job, ha sido justo. Y le vuelve a dar toda la riqueza y todo. Ese cuento es un cuento fundamental ético. Porque el oprimido no acepta que su sufrimiento lo ha ganado por un pecado propio. Sino que él sufre el pecado de otro, que es el rico. Y entonces el sufrimiento que sufre es injusto y no porque haya cometido un pecado. Es inocente, pero sufre. Y entonces ahí puede empezar la lucha y la revolución. Es un texto muy importante. Marx es lo mismo. Porque Marx le va a decir al obrero, tú produces la riqueza del propietario y ni lo sabes. Si tú tuvieras conciencia, entonces empieza el proceso de la toma de conciencia. Y veremos eso lo que va a significar después. Entonces, esa es la función política de la visión económica de Marx. Mostrar al oprimido la causa de su opresión para que tomando conciencia capie el sistema. Pero si cambia este sistema, no solo cambia 500 años de capitalismo. Esta es la hipótesis que quiero lanzarle. Cambia 5.000 años de sistemas no equivalenciales. Estamos ante una cosa más grave. Porque la humanidad va tomando conciencia por los medios de comunicación y todo. Y ya no hay obreros ignorantes ni campesinos. Todavía hay. Por eso cierta gente gana elecciones gracias a Suriana y otras cosas. Pero no va a haber de ese tipo de gente en el futuro, o habrá menos. Y entonces la humanidad va a ir creciendo y va a tener que surgir otro tipo de sociedad. Que va a superar no solo el capitalismo, sino estos últimos 5.000 años. Porque de paso el neolítico ha terminado. El neolítico era donde una pequeña parte de la humanidad iba a las ciudades. Pero por el año 2000, el 50% de la humanidad está en ciudades de más de 3.000 habitantes. Quiere decir que pasamos de nómades a urbanos. Ahora no somos el homo sapiens, sino el homo urbanus. Y el homo urbano, nada nos da traga tan fácil las mentiras. Va a ser más difícil cada vez de mentirle. Y entonces va a tener que surgir eso que quiero reflexionar en la clase 12, 13, 14, 15, 16. Que son el nuevo sistema que viene, que supone la superación de los últimos 5.000 años. No solo de los 500 años del capitalismo, propiamente dicho. Porque el capitalismo, aunque nazca en las ciudades medievales lentamente, eclosionan con la conquista de América. Y la modernidad, el capitalismo y el colonialismo y el eurocentrismo son fenómenos simultáneos. Nacen al fin del siglo XIV. Y hay que superarlos todos juntos. No puede haber una superación del capitalismo moderno. La modernidad es intrínsecamente capitalista. Hay que superar a la modernidad, al capitalismo, a la ideología eurocéntrica y todo esto al mismo tiempo. Y claro, la clase política ya no es la clase obrera. Es algo mucho más complejo. Y tomar economía en la política es el error del marxismo-leninismo. Y en Marx, si ustedes leen el 18 Brumario, verán que hay una descripción polivalente de las clases. No es una. Y se llegó a pensar que el obrero era el motor de la historia. Pero para Marx era el proletariado. Que en alemán significa algo distinto que solamente clase obrera. Y aún él empezó desde Inglaterra. Porque desde 1849 a su muerte, estuvo en Londres, caminando, iba al Museo Británico, la mejor biblioteca de economía del mundo. Y yo, medio materialista, me fui a su casa, donde estaba, y caminando hasta el Museo Británico. Y hay un museo extraordinario. Es una biblioteca con una cúpula. Y las mesas están todas redondas. Y parece que Marx se sentaba en una de ellas. Y pregunto, ¿cuándo terminaron de construir el Museo Británico? 1857. ¡Hacha! Ahí Marx empezó los Grundrisse. Y del 57 a su muerte es la etapa teórica. Porque estaba sentadito estudiando en el Museo Británico, que se inaugura en el año 57. Entonces yo pedí un volumen, el primero, del primero de los Grundrisse. Y vi en el catálogo, que era la única obra, el autor, el Le Mans, pour une économie politique, de un francés. Me lo trajeron. Yo dije, este libro lo leyó Marx con sus ojos. Yo soy muy materialista. Y después pedí otro y otro, y después ya no más, porque no era asunto pedir toda la biblioteca. Este Marx leía como un animal. Era un lector tremendo. Y mandó la internacional a New York, aunque sabía que iba a morir, para poder tener tiempo de terminar el libro. Quiere decir que para Marx fue más importante el libro que el internacional. Y él dice, habría que ser muy animal para dar la espalda al sufrimiento de la humanidad. Miren el carácter ético de Marx. Habría que ser muy animal. Él no es animal, es consciente, humano. El materialismo de Marx no cree que de la materia salió todo. Esa es una estupidez materialista, dialéctica. Marx no pensaba eso. Pensaba que el ser humano es un ser espiritual, consciente, irresponsable. Hay que ser muy animal para dar la espalda al sufrimiento de la humanidad. Yo he entregado mi vida hasta mi familia para escribir este libro. Y entregó la familia, porque su pobre hijo, Edgar, se murió de frío. Pues no tenía para pagar la calefacción, porque el pobre Marx nunca pudo tener un empleo. Pero una vez ya desesperado, en Londres, se inscribió en el ferrocarril de Londres para ser empleado. Y fue a la prueba, lo rechazaron por mala letra. Y es verdad, usted no se imagina los manocritos de Marx en bótico, ininteligible. Dificilísimo, mala letra. Así que ni pudo ser empleo del ferrocarril. Fue un pobre, pero dedicado a su obra. Y era teórico. La teoría es muy importante, porque ¿qué va a dar? Va a dar a la víctima el conocimiento de la causa de su sufrimiento. Y eso va a ser la categoría de plusvalor. Y después otra, de precio de producción, que son las dos grandes categorías de Marx. Y casi no más produjo, teóricamente en economía. Con lo cual, dio vuelta toda la economía y hoy es vigente. Y con ellos van a ver cómo se puede trabajar. Entonces, vamos a ver especialmente al comienzo algunas categorías que valen para los sistemas no equivalenciales. Es decir, para toda sociedad humana, aún los clanes del paleolítico donde, por supuesto, no hay clases y, sin embargo, hay economía y hay muchas cosas. Entonces, la economía aún crítica, y en esto Marx mismo es un hombre de su época, habla más bien de un círculo. Pero este círculo está pensado desde la física de Newton hasta la presencia de Sadi Carnot. 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 1824. Marx todavía estaba un poco en la línea de la ilustración, pensando que la Tierra tenía recursos infinitos. Y aunque es verdad que él va a decir explícitamente que el capital destruye la naturaleza y el género humano, todo. Sin embargo, no estaba todavía obsesionado como empezamos a hacerlo hoy. De tal manera que, en algún punto, tenemos que corregir un poco el discurso y hacerlo no del tipo de la física de Newton hasta Einstein, sino del tipo de la termodinámica que empieza a cambiar la visión, porque en la Tierra hay un proceso entropico. Y entonces la economía aumenta la entropía y vamos a ver que esto va a plantear problemas gravísimos hoy, que es lo que se llama los problemas ecológicos. De paso, Marx tiene unas doctrinas muy interesantes de la ecología, que lo voy a mostrar en su momento, pero no en este punto. Entonces, hace 5.000 años empezó la Revolución Neolítica, pero eso es insignificante. Hace 150.000 años apareció el Homo Sapiens en el África, pero hace 3.500 millones de años surgió la vida en nuestro pequeño planeta que tiene unos 5.000 millones de un universo que tiene 16, 17, 15, mil millones de años. Entonces, a veces es bueno ver un poco el tiempo. Si yo hablo de 18.000 millones de años, 18.000 millones de años, el Big Bang, y hace unos 5.000 millones la Tierra, hace, sin embargo, como 3.500 años, empezó el fenómeno de preparación para la vida, porque las primeras células propiamente dichas no surgen sino hace mil millones de años. Y después de esto, el Homo Sapiens no surge todavía, surge el Homo Abilis. Hace 4 millones de años, un Homo, 4, y hace solo 150.000 años, el Homo Sapiens, miren las distancias, y hace solo unos 5.000 años empieza el Neolítico. son los grandes sistemas económicos. El punto en que voy a referirme de manera muy especial es el primer concepto fundamental de este curso, porque es el primer concepto fundamental de Marx. La primera tesis va a decir, la espiral de la vida necesitará valor de uso y consumo. Y digo espiral y no círculo de la vida, como había dicho hasta el año pasado. En mi curso que di en la UNAM hablaba del círculo, pero ahora hablo de la espiral, de la vida. La vida surgió hace 3.500 años, 3.500 millones, y tiene una lógica en la cual ya tenemos toda la lógica de la economía. En una ameba, que es un unicelular, es un animalito, que consta de una sola célula, como el huevo de la gallina, también es una sola célula, que enseguida empieza a dividirse. Esta sola célula tiene una lógica. Debo decir que una célula es más compleja que todas las millones de galaxias, porque las millones de galaxias son inmensa cantidad de macromoléculas y ninguna célula. Quiere decir que son muy simplonas en su constitución. Son moléculas, macromoléculas, y punto. Claro, dan sistemas de galaxias a millones de años luz, millones de años luz, 350.000 kilómetros por segundo, por segundo, en un minuto hay que multiplicarlo por 60, en un día por 24, y 365 días. Mire, hay que multiplicar todo esto y eso es un año luz. Y las galaxias más cercas son un millón y medio de años luz. son distancias hidrales, pero muy simples. Una célula es más compleja. Solo la célula puede decir que hay un fuera y hay un dentro. Todo lo demás es un fuera o un dentro del universo. No hay una membrana. El sol no tiene una superficie, pero no una membrana. Una célula es algo completamente distinto. Es viva. Y la vida, no sabemos todavía en lo que consiste. No podemos sintetizar la vida en el laboratorio. Y mientras que no lo hagamos, como decía Vico, ver un et factum conventum, la verdad y lo que puede hacer es lo mismo. Voy a decir, cuando puede en laboratorio hacer algo, lo conozco a fondo. La vida, no sabemos casi nada de ella. La vida tiene un dentro y tiene un fuera y tiene una membrana. Los sistemas económicos tienen un dentro y tienen otro sistema económico y tienen fronteras que casi siempre lo guardan los ejércitos. Así empieza mi filosofía en la liberación. Porque usted no crea que el Pentágono está hecho para hacer desfiles. Es para vigilar la frontera de la Coca-Cola. Porque hasta donde llega el ejército llegan a Coca-Cola porque el mercado está protegido. Y si usted no cumple, le viene el Pentágono. Pues si no, diría yo no pago la deuda. No la paga, va a ver cómo lo va a sufrir y pueden agredir. Entonces, la lógica de tener fronteras un país o fronteras un mercado es la membrana de la primer célula. Entonces, la vida va a ser el punto de partida de toda la economía. Mars va a llamar al capital capital muerto. Y va a decir el capital chupa la vida del obrero y vive de su muerte. Y dice como el vampiro. Y esta dice el valor es como un coágulo de sangre. ¡Puf! Concepto metafórico. El concepto más fuerte de Marx, Michel Aré, un gran filósofo francés, tiene dos pocos. Y de él le debo el que estudió el tema de la vida en Marx. La palabra que más aparece en los manuscritos del 44 de Marx, un alumno me lo contó, vida, viviente y demás derivados, 246 veces en el manuscrito del 44 la palabra vida o derivados. Mas piensa en la vida. Ese es el criterio fundamental de la economía. La afirmación de la vida. El capital es peligroso porque tiene un criterio distinto. Me anticipo. el aumento de la tasa de ganancia permite que haya acumulación. No voy a decir de qué, cómo, porque lo vamos a ver despacito, pero esa acumulación para Marx es acumulación de vida. Y como en el pensamiento se emita, Marx era de una familia que se amaba Marx Levy. 400 años de rabino en Alemania. Su abuelo era el rabino de Treveris y su tío, hermano menor de su padre Heinrich era el rabino de Treveris donde vivía Marx. Era una familia judía. Entonces Marx habla en metáforas semitas más que griegas. Tengo trabajo sobre ese tema. El lenguaje semita de Marx que no es griego, sino semita. Entonces, él dice el capital es acumulación de sangre. La circulación del capital es circulación. Circulación de sangre. El capital que va de Wall Street a un banco llega a México financiero y tal, Marx lo veía como vasos comunicantes de sangre. Porque para el pensamiento se evita la sangre, era la vida el viviente. Entonces, veía como que al obrero le cortaban la vena y le sacaban la sangre y esa sangre era el capital. Esa es la metáfora que él usa desde el primer página porque dice las necesidades sean del estómago o de la cabeza. Está hablando en semita que habla de miembros, el pie, el estómago, la cabeza, los brazos. Es una manera metafórica e interesante. Estoy diciendo esto porque el Marx que yo voy a enseñar, un indígena lo puede tomar plenamente y ese Marx no le niega ninguno de sus mitos. En cambio, si tiene que ser ateo para poder ser revolucionario, está perdido. Es un ilustrado moderno europeo y la negación de la religión fue la negación de las culturas periféricas del África y del Asia y América Latina. Y entonces dice Marza Engels en una carta en el Mega, lo cito en mis obras, dice el Blut, el tonto este Bakunin porque Marx se las traía, por eso que Marx no se las aguantaba con los anarquistas, nada, nada, dice el tonto este Bakunin me quiere inscribir en la internacional una asociación teológica que es de ateos. Ese tema no entra en la internacional debido a los obreros. ¡Pah! Marx estuvo contra el ateísmo. ¿De dónde salió? Del marxismo Leninismo y entonces un indígena no puede ser marxista porque a ustedes no le van a hacer renunciar a sus tradiciones. Es que no tenía que renunciar. El indígena está más cerca de Marx que los ilustrados europeos porque también cree que la vida está detrás de todo. Cuando los indígenas discutieron con los franciscanos aquí en México en 1525, le decían a los franciscanos, nuestros dioses nos han dado la vida. Eran marxistas o Marx era universal. Entonces, no tengo tiempo, pero quiero que quede muy claro, la metafísica de Marx es vitalista, es un vitalista, pero un vitalista izquierda y no derecha como son los nazis, que son vitalistas a la vida, la raza, la sangre y matan a los judíos. Eso es el vitalismo de derecha y alemán. Este es un vitalismo de izquierda, o es decir, la vida es sagrada. Es la última referencia de la economía y van a ver cómo funciona. Estamos inmolados a la muerte y por eso es que la gente se muere de pobreza, de sufrimiento y el criterio no es vida, sino es acumulación de algo abstracto y formal en manos de un grupito cada vez menor y es el sufrimiento de toda la humanidad. Vida. Pero la vida es entrópica porque ¿qué es entropía? Dicen, es un concepto difícil, no es nada difícil, es bastante fácil de entender en el sentido de la economía. Cité a Carnot porque en la termodinámica cambia la física, pero la economía todavía no es actualizada, si no sigue con el antiguo esquema de la física donde yo puedo prever algo y eso que va a venir es previsible porque todo se repite y al repetirse yo puedo prever la ciencia es predictiva, pero si hay agua caliente en un vaso y la dejo en la temperatura normal empieza a perder la temperatura y adquiere la temperatura del ambiente y decimos al tiempo tendríamos que decir a la temperatura y no al tiempo pero en fin no veo que tiene que ver el tiempo con al tiempo pero perdió la calor y la puede recuperar no la puede recuperar nunca más la calor se dispersó y no es recuperable entonces la termodinámica muestra que el universo tiene un proceso de estabilidad cuantitativa todo el universo ese fantástico de millones de galaxias es a nivel cuantitativo en cuanto materia más energía a nivel cuantitativo cuantitativo la cantidad es estable pero la tierra cuidado la tierra en su superficie cuantitativamente tiene una degradación y entonces ningún fenómeno se repite sino que se va perdiendo y si de por sí eso acontece en todos los fenómenos la vida es un proceso entrópico ¿qué significa lo entrópico? muy simple y lo explicaré después más algo útil se transforma en inútil tal cual por ejemplo yo tengo un anillo de oro lo voy gastando y de pronto mi suegro que es campesino pues ya lleva como tres pues se los ha gastado y se compra otro porque en el trabajo manual pierde su anillo ¿puedo recuperar ese oro que se ha ido perdiendo? imposible son millones de partículas ¿se perdió para quién? para el ser humano como útil se transformó en pérdida una moneda de oro después de 10 años después de 10 años de uso perdió el 20% de su oro y ya vale menos aunque simbólicamente siga valiendo igual la misma vida en el proceso de la vida metabólica va transformando las cosas útiles de su de alrededor vamos a ver qué es eso en inútiles claro parecía que la tierra era infinita y total pues los excrementos humanos también es inútil no se puede hacer pues se puede volver a incluir pero llega un punto en que ya es inútil del todo y entonces ¿qué hacemos con esos residuos? y no cuando son unos cuantos kilos cuando son millones de toneladas y qué decir con los residuos atómicos esto ¿no? ¿dónde lo metemos? no podemos meterlo en ningún lado donde lo metamos es un peligro y por 100.000 años que vienen entonces no es un círculo es una espiral que se va cerrando y que en cada paso va transformando el pan útil en inútil yo me lo como lo hago en mi cuerpo lo subsumo diría Marx eso en alemán se dice Aufhebung lo que está afuera lo meto dentro y lo que era pan lo niego con pan y ahora es mi cuerpo el concepto de subsunción es esencial en la economía de Marx subsunción lo pongo ya porque es pero no por el marxismo leninismo ni lo conoció porque esa parte del capital no se publicó y Marx nunca fue conocido del todo y el concepto de subsunción que es el esencial en todo Marx tampoco se usó nunca yo subsumo el pan entonces niego el pan como pan dialécticamente niego el pan y lo hago mi cuerpo pero no lo niego en realidad haciéndolo a nada sino haciéndolo a mi cuerpo lo que está afuera entra en la meba lo que está afuera entra dentro es negado como exterior pero es superado porque en vez de ser un pedazo de pan ahora es cuerpo humano quiere decir que paz que pan la caloría del pan es menos que la caloría del ser humano es más valiosa la caloría quiere decir que el proceso de subsunción en realidad está mal así sino que es así lo que es inferior se hace superior en el proceso de ser incluido dice Marx el dinero de naturaleza de esclavo en la circulación se transforma en el capital en la naturaleza de Dios ya se lo voy a explicar eso fue mi primera frase el año pasado en diciembre en París en la Sorbona di una clase con 250 personas en mi universidad de la Sorbona donde soy doctor y había profesores estaba Axel Marx los más grandes marxistas franceses estaban ahí y le cité este texto de los Grundrisen el dinero de naturaleza de esclavo en la circulación se transforma en el capital el dinero en naturaleza de Dios y les digo ¿y a qué está refiriendo Mark a todos mis colegas de la Sorbona más joven que yo aunque sean profesores de la Sorbona porque ellos se tienen que jubilar a los 65 años y en México no pagan jubilación seguimos trabajando hasta como decía yo en otras clases cuando salimos con los tenis por delante ahí ahí nos jubilamos y nos entierran entonces yo cuando voy por todas partes en Harvard donde he dado clases en Duke en Yale en Berlín y en la Sorbona le digo a mis colegas profesores jóvenes 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 tienen que aprender todavía a los profesores he perdido el respeto ustedes todavía Foucault Arraso Adame Derrida señores son humanos y bastantes desorientados eurocéntricos no han sacado la nariz de Europa no conocen nada yo ya no creo en esas personas y acerca de Marx van traduciendo mis tomos al italiano al inglés en francés apareció mi comentario en los gruntes dice que escribí en México siglo XXI en 1985 en el 2012 mi comentario apareció en francés muy bueno y dice una novedad en el pensamiento francés el primer comentario a los gruntes mire cuántos años que lo he escrito hace 25 años que escribí el libro en México y ahora es una novedad en Francia que tal no está mal queridos estudiantes destétense hay que dejar la teta de la mamá Europa destétense crean en América Latina y en sus intelectuales estamos marcando el paso ya nos citan ayer mi colega aquí me mostró un texto de un texto palestino donde ya nos citan porque estamos diciendo cosas como este curso no crean que esto es repetición esto no lo puede decir nadie en Estados Unidos y en Europa lo que yo voy a enseñar aquí ya lo verán cuando vaya llegando y aún entre los marxistas mexicanos muy pocos porque casi todos estuvieron contra la autoridad de la dependencia que dijeron que es una doctrina burguesa van a ver este curso va a demostrar que está en la esencia de Marx me voy a citar sectos de Marx sobre la teoría de la dependencia que es la esencia del problema de la globalización que ninguno descubre me adelanto diciendo cosas ininteligibles porque no he explicado las razones por lo que digo pero se lo digo por decir el primer punto de esto y estamos bien porque esta tesis es muy corta es el ser humano es un ser viviendo decía de tarde yo pienso luego soy y Ebusti Bulaga un gran filósofo africano lo dice en francés porque él es de el ex Congo y ahora el centro la república central del África dice así traducido del francés dice yo pienso luego soy es el asesinato del yo danzo luego yo vivo pensar es una abstracción humana pero hasta Heidegger demostró que es uno de los actos que yo puedo cumplir en el mundo y no he nacido para pensar pienso para vivir mi colega Carlotto Apple maestro de Habermas y hay maestros en la UACM Habermasianos y yo soy rector y bueno hay que sufrir yo he discutido con el maestro de Habermas Carlotto Apple 10 años y le digo al maestro Apple nosotros no vivimos para argumentar argumentamos para vivir y entonces se da vuelta la cosa hay que argumentar para vivir y no vivir para argumentar porque si vivo para argumentar ¿y qué argumento? abstracciones estúpidas que se pasan como ciencia social y es lo que se enseña y cuando vamos a cambiar los planes de estudio Dios sabrá no me va a dar mi rectorado estoy pocos meses pero al menos esta cátedra quedará como mi testamento que algunos lo aplaudirán y otros lo escupirán y bueno tiene que ser así entonces la vida es el criterio fundamental de la economía y van a ver después qué significa criterio qué significa principio normativo y va a ser la vida y para amar ciertamente la vida era el último referente decimos los filósofos otológico el ser no es solamente pienso luego existo y la existencia para dejar pues se abstracta al fin y al cabo una piedra existe también pero una piedra no está viva ya somos pocos los vivos ya por lo menos son los vegetales y los animales y cuidado somos una pequeña epidemia vulnerable de un sistema perdido y estamos viendo a ver si hay otro lugar vivo y aunque tu vida estaría tan lejos que nunca quizás la humanidad llegue a tener contacto pero puede pero de todas maneras somos vivos dice el africano yo pienso luego existe ese es el asesinato del yo danzo hay que ver lo que significa para un africano danzar por eso por eso que toda la juventud del mundo hasta en el zócalo danza al ritmo africano que es el jazz y toda la música moderna sino el tambor africano miren que contribución del áfrica a la humanidad hace danzar a toda la juventud del mundo a su ritmo es una cosa tremenda pero la danza no es mover el cuerpo ni al ritmo sino es hacerlo con un libreto porque ellos danzan mitos que son comprensión de la existencia se pasan días danzando porque tienen que armonizar el universo danzar es la existencia humana y entonces cuando danzo ¿qué demuestro? ¿que existo como la piedra? no que vivo no es la existencia de Descartes es una vida plena Ebussi Bulana un gran filósofo africano esto piensan nuestros indígenas ahí en Milpa Alta y en otras partes hoy todavía por suerte tenemos testimonios de lo anterior al capitalismo de lo que está atravesando el capitalismo y ojalá que pueda darnos lecciones para superar el capitalismo vamos a decir pueblos primitivos pueblos primitivos y entonces la familia la familia papá mamá y el perro y el perro a su vida tiene clínicas ahora tiene prisiones los perros ya los operan los pobres no importa pero los perros sí y después claro ese matrimonio y esa familia ¿qué hace? tienen que ir al psicoanalista porque está perdido los indígenas tienen comunidad saben lo que son saben usar el nosotros pueden ser primitivos en las computadoras pero las relaciones humanas que al fin es la esencia de la humanidad nos dan lecciones pero magistrales sin tener doctorados a veces inútiles y de grandes universidades eurocéntricas de nuevo voy a decir que ven el mundo desde arriba pero nunca lo han visto desde abajo cuando el profesor Carlos Otto el maestro de Habermas llegó a México me dice ah que bonito la primera vez que estoy en un país del tercer mundo y se estaba por jubilar y yo a los 23 años tuve que sufrir Europa 10 años y él a los 65 recién miró México porque había ido a Alemania Estados Unidos y nada más conocía esa parte del mundo igual que Habermas si yo lo pongo a Habermas en Kenia queda descolocado no sabe qué decir porque es totalmente un mundo desconocido y también a Max Weber y a todos los demás cultivados en esta universidad sigamos el ser humano es un ser vivo pero la vida es un fenómeno que aumenta la entropía porque la vida usa y sobre todo la vida humana usa los alimentos pero al fin aumenta también los residuos y en el caso del capitalismo hemos llegado al exceso se aumenta geométricamente el proceso entrópico es decir está devastando la tierra y ya no hay quien pare este aprendizio mago no sé si se acuerdan esa película fantasía de Walt Disney donde Mickey el aprendizio mago tiene que agarrar agua arriba y tirarla a un sótano y va poniendo al sótano agua pero pone tanta agua que empieza a subir el agua y Mickey sigue bajando y tira otros otros recipientes de agua en el fondo y el agua cada vez sube más pero no puede parar el aprendizio mago aprendió a hacer algo pero no aprendió a parar el proceso sino que ya siguió el proceso indefinido hasta que se lo lleva con la muerte eso es el capitalismo el capitalismo desata un proceso entrópico de destrucción de la naturaleza inmenso y ya no lo puede parar Bush no firma los tratados de ecología porque dice no voy a poner yo en crisis económica Estados Unidos va a ser y no se da cuenta que por no poner en crisis económica Estados Unidos va a producir la muerte de toda la humanidad la economía en su racionalidad se ha vuelto irracional porque su principio de racionalidad es justamente el aumento de la tasa de ganancia si usted invierte dinero y saca más dinero eso es productivo eso es efectivo si usted pierde dinero eso no es productivo entonces la racionalidad van a ver ustedes es el aumento de la tasa de ganancia pero el aumento de la tasa de ganancia es ecológicamente destructiva lo vamos a ver de pasito más adelante de tal manera que el capital está destruyendo la vida en la tierra y nos lleva a un suicidio colectivo lo tenemos todos los días viendo mi hijo hace poco ahora fue a ver unos hermosos glaciales allá en la Patagonia y en medio del silencio se escuchaba que caían por qué lado el glacial se están terminando los glaciales en los polos se van a deshielar la temperatura va a subir y la vida va a desaparecer y esto lo produce el capital y quién lo para ese es el tema final pero no nos anticipemos pero veamos que la vida va a ser el criterio fundamental ¿por qué? porque el ser vivo es el único ser necesitado ¿qué significa necesidad? significa que el ser vivo en su materia consume energía y consume materia el metabolismo humano está continuamente consumiendo materia y energía y tiene que reponerla por eso que la relación de la comunidad o el sujeto con la naturaleza en abstracto que no existe y que a nuestro pueblo le llaman la terra mater es es un es una metáfora pero es una metáfora muy importante me acuerdo de un afro en Haití que decía nosotros cuando nace un niño ponemos el hilo umbilical en una cajita o la plantamos en la tierra pero no sabemos por qué y entonces había un africano de Nigeria dijo agua eso justamente es la tradición africana porque cuando nacemos tenemos el hilo umbilical de nuestra madre y entonces los africanos cuando nace un niño toman el hilo umbilical y lo entierran en la tierra porque ahora la madre es la tierra le va a dar la comida le va a dar el oxígeno le va a dar todo pero cuando están en tierra extranjera lo guardan en una cajita para cuando vuelvan a la tierra lo pongan en la tierra y los pobres africanos nuestros esclavos del azúcar y del tabaco y de todo lo guardan en una cajita al hilo umbilical para cuando volvieran a la África interesante ¿no? es una metáfora pero es una realidad somos frutos de la tierra y entonces la relación del ser humano con la naturaleza ¿qué es lo que hacemos? que instituimos esa naturaleza como una mediación para la posibilidad de la sobrevivencia y por eso que la primera relación con la naturaleza es el comer pero el comer ¿qué significa? reponer energía y reponer materia y miren que interesante ahí empieza la ética si usted lee mi ética pesa pesa como un kilo 700 páginas el primer regla normativa de una ética seria no estas éticas de los valores ética de la ley ética que enseñan en todas las preparatorias y en casi todas las universidades una ética de la vida ¿cuál es el primer exigencia? ética dan de comer a los niños ¿quién lo dice? Egipto hace cinco mil años ¿quién? el libro de los muertos Osiris era un dios cuidado los mitos decía mi maestro Paul Ricker en la zorrona es un relato racional en base a símbolos el mito no es juguete de niños es un relato racional en base a símbolos para entenderlo hay que tener la hermenéutica que es una ciencia que interpreta los símbolos el mito adámico Adán y Eva es un mito es un relato que está indicando un aspecto realísimo del ser humano mira anteayer hablaba con un amigo que dio unas conferencias en Chiapas y que es un chileno mire mire lo que dijo le hablé a los casi a mil militantes allá en Chiapas indígenas mire de que tema del génesis el mito de Adán entonces para la gente ese mito dice que el paraíso estaba Adán y Eva y Dios le dijo cuidado no comas del árbol de la vida porque si comas te vas a morir y vino la serpiente y le dijo a Eva comas del árbol de la vida y la Eva comió pecó y entonces empezó el bien el mal este hombre que es un hombre muy crítico y un gran científico doctor también en la sorbona dice la interpretación que hemos hecho es la siguiente el paraíso es la tierra de la ley en el paraíso la ley dice el que coma el árbol de la vida morirá y todos lo creen y nadie lo come es la época ingenua de la dominación el paraíso es malo y entonces la serpiente que es el dios bueno no el demonio aún el dios malo era el del paraíso que tenía ley y que decía a las autodefensas no se defiendan porque hay que cumplir la ley y entonces dijeron si la ley me dice que me van a asesinar no la cumplo eso lo piso la serpiente que era el dios bueno y los indígenas dijeron pero si eso es que ahora la serpiente es buena y entonces Eva dijo que si el árbol de la vida lo como muero vamos a ver y Eva tomó el árbol de la vida comió la manzana él adquirió el principio del bien y el mal y no se murió Eva fue la liberadora del paraíso no fue la primer pecadora fue la que comenzó la revolución contra la ley de un paraíso que exigía que no se comiera porque iban a morir lo cual era toda una mentira miren lo que es interpretar un mito al revés y la gente lo aplaudió a rabiar el mito hay que tener cuidado hay que saberlo interpretar por eso el explot tiene tres tomos 1500 páginas donde reúne todos los grandes mitos y elige los mitos liberadores y critican los prometeicos griegos que son dominadores bueno esto es para decirle que en aquel mito de Osiris 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 le dice al muerto que has hecho de bueno en la vida y entonces mire lo que dice el muerto di de comer al hambriento di de vestir al desnudo di una barca al peregrino y entonces Osiris le dijo eres bueno mereces la resurrección el primer criterio ético es dar de comer no cumplir los valores no cumplir la ley no hacer todo eso que nos dice una ética de la dominación lo primero es dar de comer al hambriento ¿por qué? porque la primera relación del sujeto vivo a la naturaleza es comer para reponer su energía lean mi ética pero esa es larga pero se van a ver van a ver lo que es una ética marxista sin nombrar a Marx porque casi todos muchos marxistas hacen ética pero no saben la ética de Marx dar de comer es el bien supremo y si alguien no come el sistema que impide el comer es injusto y si la economía nos da de comer es una mala economía ya tenemos un juicio pero eso lo vamos a pensar en la clase 14 allá al final del curso entonces el ser humano es un ser de necesidades ¿qué es la necesidad? una falta de una negatividad tengo hambre ¿qué significa? no tengo alimento tengo hambre ¿qué significa? que el ácido gástrico empieza a carcomer la mucosa de mi estómago y hay una cosquilla que tengo hambre porque el ácido se está comiendo las paredes entonces como el pan o la tortilla y el ácido se lanza contra la tortilla y ya no siento más el dolorcito además llega el azúcar al cerebro la hipótesis determina que hay más azúcar y se me va la sensación negativa del hambre la necesidad es una negatividad falta de me anuncia que la muerte es posible y si cumplo con la necesidad quedo en vida esa es la lógica de toda la economía de eso habla Dan Schmidt nada y Milton Friedman menos y el presidente del banco en México ni se ha enterado no se ha enterado que la gente sufre hambre en México que el 55% está debajo de la línea de la pobreza de Martíacén que la economía que produce ese es nefasta porque no da de comer al que tiene hambre y eso no es una cuestión simbólica es biológica es la ciencia dura dura la gente se está muriendo pero miren que notable aquel Osiris 5000 años da de comer al hambriento di agua al sediento en el equipo y Engels en el origen de la familia dice las cuatro necesidades fundamentales del hombre son comer un calefacción vestido y casa hacha no le puso de beber es lógico en Egipto la gente se muere de sed en el desierto en Alemania se muere de los ríos que lo invaden entonces el problema no es el agua el problema es el frío entonces calefacción pero miren que notable Engels coincide con el libro de los muertos y con un tal fundador del cristianismo que dijo yo tuve hambre y me diste de comer dice que faltan cinco minutos para terminar y tú te tienes que ir si mis clases siempre van a ser menos que lo que tengo escrito y por eso va a ser muy fácil para leer lo que falta porque ya se entiende fácil pero me te agradezco que me hayas recordado yo me entusiasmo pero siempre cumplo bien la necesidad es falta de toda la economía va a ser cumplir con las necesidades que en su momento en el neolítico a un mexicano azteca se va a llamar mercado que no es capitalista pero es antidiluviano como diría Marx es antiquísimo el tianguis es el mercado que es la necesidad de puestas en conjunto ya vamos a ver después más de tal manera que hay una espiral que dice así el sujeto viviente que es comunitario tiene necesidades y como tengo necesidades constituyo a la realidad a la naturaleza como un satisfactor satisfactor es lo que es alimento o es el agua para la sed o es el vestido cuando tengo frío o demasiada calor la vida es muy vulnerable si como mucho me indigesto si no como me muero de hambre si tomo demasiada agua me ahogo si no tomo agua me deshidrato si tengo demasiada calor me achicharro en el desierto si tengo demasiado frío me muero la vida es algo muy vulnerable y el capitalismo está cambiando las condiciones de la vida y nos mata a todos entonces es el criterio fundamental de la economía pero además es la ética es decir es normativo debo tener un sistema en que no haya hambre debo tener un sistema en que la gente tenga un vestido debo tener un sistema que la gente tenga casa pero cuidado debo tener un sistema que haya educación que haya dignidad que haya recuerdo de la historia y todos esos bienes espirituales son necesidades también humanas y Marx lo tenía muy claro Marx habla del ser espiritual no cree que todo es un gran cajote materia para eso soy no materialista el materialismo de Marx es que el sujeto de trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo y dice yo no hablo de la física ni de la realidad natural porque la realidad natural no trabajada por el ser humano debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia porque todo lo demás es cultura porque el ser humano trabaja toda la tierra entonces al marco le interesa la materia física sino la materia de trabajo pero ¿qué es arte? el sujeto de trabajo o la materia del trabajo me decía Konstantinov si yo digo que es el sujeto idealismo y si digo que es la materia ese es materialismo mi señor Konstantinov usted no ha leído nada de Marx ¿qué es primero? el sujeto que trabaja o la naturaleza constituida como materia de trabajo pues primero es el sujeto de trabajo porque si no hay trabajo no hay materia de trabajo el sujeto es primero para Marx no la naturaleza y nos hicieron creer lo contrario en una ideología productivista de dominación estaliniana que se terminó por suerte no tiene que ver nada con Marx ese pasado el futuro lo vamos a liberar es distinto y esa satisfacción al fin es consumo como el plátano y reconstruye la vida ese es el primer círculo pero no es círculo porque al tener el satisfactor aún del colector tiro algo del plátano la casca y esa es irrecuperable no esa en realidad en la selva vuelve pero hay otros que ya no vuelven entonces se hacen inútil y ahí es un proceso que es de degradación de la naturaleza por eso no es un círculo que se reproduce fácil sino que es un espiral cuidado que se va cerrando en este caso porque cada vez tenemos menos seres materias útiles recursos renovables útiles el único que tenemos al fin es la energía solar el único que además produjo la vida y por eso Huichilopo es un dios para menos somos pequeños efectos de nuestro gran señor el sol y ahí volvemos al origen entonces sin embargo tenía que explicar la categoría de valor lo haré la próxima para no maltratarlo hoy pero esta es la primer tesis muy simple esto es válido para todos los sistemas históricos desde el más primitivo posible y aún para los primates porque en esto hasta los animales coinciden con nosotros tienen necesidades claro animales satisfactores consumen el primate tiene una comunidad y cumple con toda esta finalidad luego vamos a ir viendo cómo empiezan ya tenemos categorías tenemos sujeto viviente tenemos necesidad es una categoría satisfactor consumo pero esto es determinaciones universales que valen para todos los sistemas económicos posibles vamos a seguir viendo otras categorías válido para todos los sistemas y luego ya nos centraremos en el capitalismo y veremos las categorías propias que surgen con el capitalismo bueno terminamos exactamente gracias a la compañera a la Juan gracias